Diego resuelve, en adelante Ter Stegen Saúl, en ese lugar Leos, con la izquierda Saúl o Ter Stegen, Saúl, удар Todo el gol, pero Ter Stegen Hola amigos de Youtube, hoy vamos a ver Barcelona, Atlético de Madrid Bueno, así que ustedes ya deben estar ahí preparados para disfrutar del partido en sus casas Y después ver la video de reacción nuestra del Barça con el Atlético de Madrid Lo que tenés que hacer es suscribirte al canal, darle click a la campanita Y obviamente ir dejando todos los comentarios Porque el 31 de julio tenemos el otro sorteo que podés ir mirando ahí en los videos que fuimos haciendo Los videos anteriores, así que nos vamos a meter con esta reacción del Barça y el Atlético de Madrid En el primer tiempo Enverga dijo La lucha de Arturo Vidal en el retroceso La general que le corresponde entonces A la Leti, la imagen De Ferreira Carrasco Dale, corre Dale, 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 dale Una masita, Suárez, una masita Una masita como esta, que me tengo bien Le quedo a Oblak por parte de Denglet Suárez, Sergio Uquerez, Arturo Pique Se va despegando el Barça La quiere Y la tiene Semedo Defiende Renan Messi Corre, corre, corre Adelante y a correr Van Elson La persecución de Lodi El ex Benfica al medio Regale, regale Sí Tapado Messi Bien por Correa jugó Llorente Se interpuso el ex a Lorenzo Y evitó mayor peligro para Oblak Santi Arias Se le complica frente a Ricky Puch Ese es Tomás El ganés Ahí está, ahí está, ahí está, la perdió No hay falta de Rakitic El siga, siga Hernández Hernández Rakitic Estirándose y sacándola El capitán, el uno El as que tiene la Leti, sin duda El arquero Oblak Un tiro de él, hay que protegerlo, ¿no? El centro de Messi al palo Ahí está, gol En contra, gol Gol Vamos El mismo que la salvó Vamos Barça Bien Messi Gol Del Barça al tiro Gol en contra El centro de los carradísimos de Messi Había ido Sergio Busquets No pudo Diego Costa que se la venga No pudo defender Pero uno, uno, uno Mirá ¡Tac! Adentro Juego golazo, también metió, eh Mirá, mirá, mirá Taquito casi Mirá Ahí ¡Tájate! Gol De Diego Costa gana el Barça Y sigue En la lucha ¡Oh! Diego Costa que en la jugada anterior dice Ah, viste que estaba atento acá Acá no estaba atento Casi la tocó con él Esas cosas que uno no puede entender Mirá, abre los brazos Como diciendo No puede ser El corner de Messi que fue Otra vez el primer palo Ahí subieron el auto Entre las piernas, eh Pasó al goleador Pero goleador para los carros Termina poniendo Barcelona 1 a 0 Dos años Ferreira Carrasco ante Piqué Le ganó Ferreira Carrasco Que está en Piqué ¡Penal! ¡Ah, Dios! ¡Vidal! ¡Qué penal boludo que hiciste! ¡Qué penal boludo que hiciste! ¡Qué penal boludo que hiciste, Vidal! Sobre Ferreira Carrasco Y el Cholo sabe que su equipo está al borde A la puerta del empate ¡Qué carrera! Pero cómo va a dejar el pie ahí, papá 80 años jugando al fútbol Y por supuesto sabe que le soluciona todo el problema Mirá la cara de su botín Le pegará fuerte Y lado de Ligina Ahí está Diego Costa ¡Cuidado! ¡Entertegue! ¡Buen penal! ¡Bien atajado! No le puede pasar más nada Digo Costa no te pasa más nada Cambio, sale Porque si no se va a adicionar Tantas cosas no puede que pasa De lo que pasó Con el gol del Barcelona Pero esta vez Ter Stegen Atento y además no dio rebos ¡BAR! ¡Va de nuevo! No me diga que se adelantó ¡Testegen! Se adelantó el arquero ¡Vuelve a patear! Amarillo para Ter Stegen ¡Amarilla! Se adelantó A ver Sí Sí, dos pasos Tiene que estar tocando la línea Ahí está Mira, mira Le dice Pero Sí El pie tiene que permanecer sobre la línea Claro Uno de ellos ¿Qué línea esa de ahí? Cuando sale el pelotazo Todos los jugadores detrás del árbitro El árbitro lo paró Porque se lo dijo Lvar ¿No? Sí Va a cambiar el ejecutor El Cholo Ahí está Messi está hablando con él Además Ya no tiene sentido La protesta Preguntualmente Fue una Una sugerencia al Lvar Un ahorro al Lvar No tiene No tiene alternativa Ya le sacó la tarjeta Ter Stegen Y ahora Habrá que ver Cambió el ejecutor ¿Patea el mismo o no patea? No, cambia Patea ¡Ah, cambia! Habrá pensado el Cholo Esta no es la jornada de Diego Costa Cambiemos el ejecutor Va Saúl entonces También puede suceder que el mismo jugador Se adelantó Se adelantó Ahí está El pie no está tocando la línea ¿Ves? Claro Uno tiene que estar tocando cuando dispara Pero ahí, ¿eh? Ahí Centímetros nada más Cambia Pateador ¿Qué pasará? Al otro lado Tirate al otro lado Que la atajas No sabes si es zurdo ¿Qué hará el zurdo? ¡Ah, el zurdo! Tirate al otro lado Que la atajas El zurdo, el zurdo Pensativo Saúl Al otro lado Tirate que la atajas Oirá fuerte al medio El zurdo Veremos, veremos Mirá, sabremos ¿Qué pasa en el Camp Nou? El disparo de Saúl Me hizo caso Se tiró para el otro lado Bueno 18 minutos 1-1 Se puso lindo En el parrero Tirito No se olviden Que se pueden sumar A mi canal De YouTube Que lo tienen ahí En comentarios Como fijo El nuevo canal Para todos los hinchas de River Así que los hinchas de River Que van pasando Se pueden ir sumando Al nuevo proyecto Así que los espero A todos De Boca también No De Boca en este El otro 100% gallino Por el plantel Que se tiene que ver De Sarabia Que Bartomeu Ni hablar ¿No? Seguro Lo va a perseguir Ricky Puch Tendrá que descargar En Santi Arias Sale el colombiano Insiste Ricky El pase de Arias Que será interceptado Por Nenglet El balón para Ter Stegen Con su zurda Será sacó de encima Pelota al cielo Se termina de primera parte No la consiguió Arturo Vidal Sergio Busquets Se terminó Bueno Lindo primer tiempo 1-1 El Atlético Versus Barcelona Barcelona Atlético 1-1 Vamos a ver Que pasa en el segundo tiempo No te olvides De que De darle click A la campanita Suscribirse al canal Y ahora El canal de la piel Como se llama Hinchas de River Muy bien A todos los hinchas de River Los espero ahí En el nuevo canal Para juntarnos Y en Instagram La siguen acá Como Y a mi Como Ariel te lo muestra Así que Ahí estamos En las redes sociales Para estar Compartiendo Con todos ustedes Segundo tiempo Ahora Está divino acá En la Argentina ¿No hace frío? Ahí está la jugada No hace nada De frío acá En primera instancia No Quizás en segunda ¿No? Quizás en segunda El árbitro Está muy cierto Sergio Busqué Arturo Ilusión óptica De quien jugando Para el otro Rey Se nos escrachan Las ideas Penal 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 De Felipe Vamos Messi Que metes los 700 Vamos Messi Que metes el 700 Que tanto se hizo esperar Penal por esta acción A ver Dudoso Le pega Penal Penal Una puntita Ahí Ah Un buen avance Penal Bien Vamos Messi Vamos por los 700 Dale Vamos vamos Dale dale Un desafío Para ti ¡Uy! ¡Lo picó! ¡Golazo! Ahora sí ¡Golazo! Los 700 De Messi Bien picadita Me encantó Bien 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 Así Así El 700 El 700 El 700 El 700 Goles del Barça Bien Bien Con esta casaca Para Messi 700 Con clase Con calidad Nada más y nada menos Que en que un gigante Como Ocrac Apareció el crack Del equipo Muy bien Y puso en ventaja Al Barça 2 a 1 Diego Costa Correa Lanza la bola Corre Ferradina Carrasco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí se saluda El partido Todavía La fue El Barça Fue Aprovechar Salidas rápidas Para contraatacarlo Pero el Atleti Va a ir Recién No se animó Rara No le quedó nunca Para pegarle A Tomás Pero Cuidado Que le pegas Muy bien Ataca Ferreira Carrasco Lo tocó Semedo ¡Qué pelotudo! Lo tocó Semedo Y es penal Un partido ¡Qué pelotudo! Con las penas máximas O alegrías máximas Iba para afuera Papá ¿Cómo lo va a tocar? Increíblemente En la carrera Ferreira Carrasco Que se perfilaba Quique Es penal Se iba para afuera Solo Con la rodilla Le pega así Por supuesto La intención Acá no cuenta Pero lo hace caer Justo con la rodilla Fijate Van corriendo Ahí Le traba la pierna No hay alternativa No hay nada Para decir ¿Qué están pensando Ter Stegen? ¿Qué están a decir? ¿Saúl? ¿Qué está diciendo? Va para afuera Lo tenés que dejar Pero a 10 metros Le tenés que pasar Con la rodilla Le toca el pie ¡Ay Dios! ¡Saúl! ¡Y Ter Stegen En cara a cara Va Saúl ¡Atacó! ¡Gol! ¡Gol! Casi, casi ¡Gol! Del Atlético Madrid Por una pena máxima Por una alegría Que no llega a ser máxima Pero es muy importante La alegría Para el Cholo Simeone Porque su equipo Está empatando Con el de Setién Otra vez El pie izquierdo De Saúl Para marcar Casi la saca Casi la saca Le pegó fuerte abajo Y eso hizo que no pudiera Sacarla Ter Stegen Fijate Va bien A ese lugar Alcanza a tocar La pelota Que le da un poco De suspenso Y sale para gritar Otra vez Se queda hasta Saúl Mirando Para después Quedarse con la alegría Y el partido Está empatado Se fue Rakitic Marca Joao Félix El rodeo de Messi El centro de Messi Para Piqué ¡Gol! ¡Gol! Piqué no pudo Griezmann Y se terminó ¡Eh! Otro empate del Barça La estadística Para el Cholo No se rompió No ha ganado Ante el Barça En la Liga Pero ha rescatado Un punto En su visita a Cataluña Bueno, dos a dos Lindo partido Pero no le sirve el Barça Para estar cerca del Real Así que si gana el Real El jueves Se aleja y se aleja Solito, solito En la punta Messi llegó al gol 700 Con una picadita Así que disfrutamos el partido Acá en el canal Sí, con mucho fresquito Fresquito, fresquito, fresquito Bueno, a suscribirse A darle click a la campanita Los espero en mi nuevo canal también Que lo tienen ahí abajo en los comentarios Y no se olviden que el 31 de Julio Tenemos otro sorteo Que es el anteúltimo del año Así que a estar atentos Para estar participando Dale Suscríbete al canal Dale click a la campanita Dejá los comentarios Invítame Amigos Y suscríbete al Instagram De Ariel Ariel te lo muestra Y Gaby te lo muestra Bien Nos vemos en el próximo video Así que Desde ya Gracias a todos Los que se están suscribiendo Los que están apoyando Este y el nuevo proyecto Del otro canal ¿Sí? Chau Nos vemos en la próxima Chau